Espérense, que me están tocando las puertas Espérate, que por allá está la salida ¡Uy! Puta madre ¡Uy! Apareció el gato, huevo ¡Uy! ¡Gran Piqué, ha de sacar Madrid! ¡Uy! ¡Conchazo, madre! ¡Uy! ¡Qué chucha hace Madrid, pendejo! ¡Le llegó al huevo! ¡Se vino! Me vine con el gato y todo Así tiene que ser Me vine con gato y todo, claro que sí ¿Cómo es eso que le iba a dejar solo a mi gato? El gato también quería ver la velada Le compré su entrada VIP para que vea ¿No era casa de Ibai? Bueno, no sé ya de quién es la casa, men Deja las drogas, mano, abre ¡Gracias Corita por tus once besazos! ¡Pero qué engreído este conche, sumare! ¡Qué engreído este gato, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!